Hola queridos amigos de JTV SP, soy Ubseren Verov y en este momento estoy tan bien acompañado de estos dos músicos, él es Ángel y él es Dani y nos estamos prácticamente en Chile y todo en la calle Arias Montano 28, pleno centro de Madrid prácticamente, estos dos chavalos como veis aquí acaban de tocar aquí, bueno chicos buenas noches que tal? A ver de Venezuela a Madrid es como del cielo a la tierra, ahí está, bueno y qué tal? cómo lo habéis pasado hoy en esta inauguración? porque es la inauguración de este sitio de tapas de aquí de Madrid bueno pues realmente súper agradecido por el calor de la gente, fue una tarde bastante cálida y bueno, más alto, grítamelo, súper agradecido por el calor de la gente, realmente una tarde muy agradable y bueno, vamos a sentir muy bien, eso es, tú cantas y tú tocas, precaucionista precaucionista, y qué es lo que tocas Ángel? manejo cualquier género musical, más alto ahora estoy tocando con Dani, tocamos desde pop, bala, y nada la pasamos súper bien la receptividad de la gente fue genial, un agradecimiento a Chile y todo por invitarnos a su inauguración por pasar un momento épico y bueno, esperamos que sigan viniendo aquí porque vamos a estar disfrutando con ustedes eso es, chicos, y aparte de tú de cantar, ¿desde cuándo cantas? bueno, canto desde hace 20 años más o menos ¿20 años? pero si tienes 20 años desde que naciste ya con la voz de cantante como desde que tenía 10 años de edad empecé a cantar, bueno, poquito a poco estudiando, seguimos estudiando preparándonos para aprender cosas bonitas, bueno, gente de Madrid, de España, y donde nos ponen así es, ¿y tú? yo toco desde los 14 años, de verdad, profesionalmente ya, empecé a tocar a esta edad y de ahí en adelante no me he detenido, tengo otra profesión también aparte ojo con la otra profesión, entre que es verdad, chicos, que yo ya me he preparado un poquito es biológico, ¿no? biólogo, biológico también o sea, en la música, fijaros, ¿eh? fijaros siempre he llevado la música conmigo pienso que uno es el líder de las cosas que lo hacen pero trabajas de las dos cosas a la vez ahora solo hago música ahora haces música a ver, decidí estar en la música porque uno está en lo que vas a salir y la música siempre me ha hecho feliz es que la música es felicidad, es felicidad ¿cómo os puede seguir la gente? ¿en qué redes sociales tenéis? Facebook, Instagram, Instagram, el número electrónico, el número de teléfono, lo que queráis utilizamos Instagram, ¿no? Instagram, ¿no? a mí me pueden conseguir como y a mí me pueden conseguir como Ángel S. Quijano por Instagram, me pueden conseguir por ahí y bueno, y ahí van a encontrar las cosas que estamos haciendo y bueno, las cosas que vienen estáis abiertos nomás, la pregunta más importante estáis abiertos a contratación siempre ¿que alguien nos llame? siempre 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 bueno, chicos, ya lo sabéis cómo podéis encontrar con esta gente también con algún número de teléfono o algo ¿sabes? pueden contarlas por mi número de teléfono o si no, por el Instagram o por Instagram y si no podéis poder localizarlos escribirnos que nosotros la localizamos en seguir estos pedazos de artistas aquí en esta situación de Chiqui y Toro Tapas de Madrid nos queda una cosa despedir, despedir programa desde este local ¿verdad chicos? qué mejor manera de mandar un beso a todos los espectadores que nos están viendo en este momento a ver, un beso a todos los espectadores que nos están viendo que llegan allá hasta donde estén ahí está un beso gigante a toda la gente de España y bueno podemos cantarle un pedacito de algo a ver a ver a ver a ver a ver a ver que va a cantar a ver a ver a ver a ver me ha limpiado en la cara mi corazón se cansó de tocar mi garganta me dijo que no ya le he dado miedo ole ole hasta pronto